Panorama Nacional, Noticias RPTV El premio Fundación El Nogal nace en el 2013 como una iniciativa para empoderar a los jóvenes de toda Colombia. Lo que decide el Consejo Directivo en ese entonces es lanzar un premio para identificar esas iniciativas de jóvenes que están generando transformaciones positivas en los entornos rurales y urbanos del país. Esta ceremonia contará con el apoyo del sector público y privado. Hasta aquí el Panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.